Música Mira, déjame decir que hay mucho comentario Mira, tú sabes que hay un comentario muy interesante En relación a una serie de Netflix Que se ha puesto a hablar del Dembow Dominicano Así es Don Hochi, estamos viendo que el Dembow definitivamente está moviendo las redes Pero no solamente las redes, sino las grandes industrias de audiovisuales En este caso, Netflix Vimos ahí a una doña dominicana enseñándole a un niño cómo bailar Dembow Y tiró un piecito para atrás y toda la cosa Eso es muy interesante ¿Cómo se llamaba la serie? El Mundo de Karma El Mundo de Karma Sí, es más interesante de lo que la gente piensa Porque una industria del streaming como Netflix Que dedique un pequeñito, un micro episodio Para hablar del Dembow y resaltar la República Dominicana Hay que tener en cuenta que esta música ha extrapolado a todo el mundo Y yo pienso que quizás en el país No se le ha dado la importancia que tiene el Dembow Señores, el Dembow es el nuevo pop Así es Es el nuevo pop y nació en República Dominicana Entonces yo entiendo como que instituciones, gremios, autoridades Deben tomar el Dembow más en serio Porque las letras no es lo más importante, sino el ritmo No, y lo que pasa a ellos, perdóname que te interrumpa Que a veces generalizamos Y hay Dembows que son muy buenos y que no necesariamente tienen una letra tan mala O sea, que tenemos que ver, porque no es el género, el género es el regalo Lo que hay es que abrir ese regalo y ver qué contiene Yo siempre he dicho eso, que rítmicamente es muy bueno Aunque lamentablemente en ocasiones es una letra que realmente no son Para toda la familia Pero eso se puede ir pegando Porque la bachata antes quizás era así también O el rap, por ejemplo Tuvo sus momentos, pero había mucha bachata romántica De Luis Segura, de José Manuel Calderón Pero yo siento que también los exponentes deben ver esto con seriedad, señores Así es Netflix es el cine moderno Netflix está pautando lo que se hace en el cine a nivel mundial Y que tome este momentito para resaltar a la República Dominicana Es motivo para que todos los muchachos ahora mismo estén reunidos Yosel, ¿tú sabes otro dato? Bad Bunny va a llevar por primera vez el Dembow a los Grammys Y esto es una buena idea para que los dominicanos no dejen pasar lo que ha pasado con el merengue En esa premiación, que los merengueros no se inscriben Y Johnny Ventura peleó muchísimo para que ellos tomaran esa plataforma y le hicieran suya Entonces es el momento para que los dominicanos, los que están haciendo Dembow Comiencen a tomar esas plataformas importantes en cuenta Y se inscriban y participen Para que si el Dembow pueda llegar y que ahorita no coja otro el crédito Bueno, ahí está, bueno, pero queríamos hacer el comentario Genial, genial Vámonos para la calle 305-619-56-51 ¡Cincuenta y uno! ¡Buenas! ¡Una buena idea! ¡Golchi! ¡Mi querido! ¿Cómo está usted? Mire ¿Qué me habla? Juan Ignacio, yo siempre te mando por Twitter ¿Es por dónde oye Juan Ignacio? Yo en Long Island Cerca de donde están, pero no pude ir Ya Óyeme, este, primero Una vaina del dominicano que nosotros tenemos que aceptar Es cuando duramos tres meses aquí, en Nueva York O en cualquier estado de Nueva York De los Estados Unidos Vamos allá You know, you know Sí, sí, sí Y son, son, son Y segundo Tu programa para mí ha sido algo increíble Porque te sigo desde el 2002 Que me mudé a la Florida Regresé Pero te encontré en el internet Y Mi historia es que Tú has sido Me mantienes al tanto de todo lo que pasa allá Sin nada malo Sino algo sano Exactamente Esa es la idea Exactamente Y Nada Tú eres Para mí es Como si fuera un Cuando te oigo todos los días Es algo Extraordinario para mí Muchas gracias Juan Ignacio Por tu testimonio Gracias Juan Ignacio Desde Long Island Dijo él, ¿verdad? Sí, sí Exactamente Pero desde Pensilvania Me escribe Eric Paulino Y ser dominicano es limpiar la casa Cuando hay una mariposa negra en la pared Ahí Eso es cabala Eso es cabala Eso es cabala Es una cabala Tú sabes también que es ser dominicano Pinta la casa en diciembre Sí Pero está bonita Sí, pero hay que pintarla Pero hay que pintarla Ay, ¿tú sabes lo que hace el dominicano también? Sí, sí Cuando hay aviso de tormenta o de huracán En lo que sea Va al supermercado y compra todos los papeles de baño Sí Yo no sé por qué ¿Por qué? Eso es tú Eso es dominicano Otra cosa que es dominicano Tú tienes unos muebles muy bonitos Entonces tú le pones como una sábana por arriba Un forro Un forro Un forro Para protegerlos Y nadie se presenta en los muebles Que yo le digo a la suegra mía Mi querida doña Altagracia ¿Y para qué compró los muebles? Sí, sí No, no Esos son muebles para cuando venga la visita ¿Y qué yo soy? ¿Y de dónde yo vengo? Y a veces el mueble viene con unos pláticos Que no se los quitan Con unos pláticos que no se los quitan No, señor No, señor No, señor No, señor Aló, buenas Buenas tardes Buenas, Jocheta Mi querido, ¿dónde me hablas? De Long Island de nuevo Venga, Long Island Jocheta, quisiera saber una información Ya que estamos haciendo promoción a Radio Hotel ¿Tienen parqueo incluido? Para nosotros lo que estamos de fuera de la ciudad ¿Eh? ¿Están habilitando los parqueos? Ya pronto van a estar listos Ah, bueno, gracias Y sigan Sigan portándose bien Gracias Gracias Buenas Lo dijimos ahorita Ah, perdón Un abrazo Tranquilo Tranquilo Vale, buenas El panel se revienta Buenas Se revienta el panel Venga Buenas Sí Amo, buenas 305 305 Mar Buenas, Radio Papi Aló, buenas Sí, buenas, señor Jochi ¿Cómo estás? Bien, mi querido Sí, mira Dos cositas O sea, la primera Al maestro A Maury Que habló ahorita de las botellas Las botellas que se ponen en el piso En el colmado Que también sirven como inventario Para pagar la cuenta Ah, sí Es verdad Es verdad Sí, explícame De inventario Tú vas pidiendo celeste No te la lleves Porque la cuenta al final Son 15 Claro Claro Yo sé otra cosita Sí Otra cosita, yo sé Una pregunta Déjame preguntarle al maestro Amori Maestro Amori Mañana hay tu merengón sabatino Pregúntamele ahí Que si mañana hay tu merengón sabatino Y otra cosita No creo No creo maestro Porque voy a disfrutar de los nietos Ah, muy bien Muy bien Maestro, es Eduardo de la Florida Eduardo Leonardo Eduardo Leonardo de la Florida Ay, ese es mi hermano Lamentablemente no voy a poder hacer el programa Pero ya te aseguro que para el próximo sábado Voy a regalar el doble Pero si usted quiere maestro Como el maestro Amori no va a estar en el aire Usted se puede poner Eugenio Mies Que es muy bueno No, ¿cómo va? Yo tengo una preguntita Una preguntita Mira ¿Cómo tú mandas otro ahí? Leonardo, no te lleves hermano Dios mío Yo sé, quería hacer una pregunta Antes de mí no la oportunidad Ya aquí estábamos hablando De descomponer la canción Que estábamos La primera en el mundo dominicano Que está nominado a los Grammys ¿Han podido tener la oportunidad De descomponer, de analizar La canción de Bad Bunny De Titi ¿Titi me preguntó? ¿Que se han podido qué? No, de componer Él dice, no sé No, no lo entendí ¿Puedes repetir, por favor? O sea, que si han hablado Si han analizado la canción De Titi me preguntó Que es la canción que está nominada El deporte está nominado El primer deporte nominado a los Grammys Sí Vamos a ver Que si han analizado esa canción No le hemos analizado Ah, no, no Es sub Óyeme Es una canción Es bueno analizarla Porque es una canción Lo primero que es netamente dominicana Habla de cómo las tías Cuando uno tenía 5 o 6 años Le preguntaban a nosotros Los varones ¿Cuántas novias tú tienes? Sí O sea, haciendo Haciendo Como haciéndole saber a uno Que uno podría tener más de una Sí, 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 claro Pero entonces cuando uno crece Cuando uno crece Esa misma tía Te dice Mira muchacho ¿Cómo tú tienes tanta novia? Y de eso se trata la canción Es una canción que Mira, yo no consumo a Paponi Porque en realidad yo casi no entiendo La canción de Paponi Como que no la entiendo Pero esta canción Yo la pongo casi diaria en mi casa Ah, pero qué chulo Mira, me dice el papá de Felipito Sí, sí, es bueno En el dominicano Es el único ser Que te dice que no Para luego decirte que sí Ah, sí, sí, es verdad Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no Y un grito Vamos en un potón Sí, sí, sí No, no, no Y al revés Y al revés No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí No, no, no No, no, no Él tiene el duele en la boca El amigo Carlos Durán Ese es mío El padre Me escribe que es el dominicano Es el único ser humano Que ya está en octubre Montado donde el albolito Que está montado ya Real Eso sí es verdad Ya está montado Real, real Hay tres formas de rebajar El dominicano, Joche ¿Cuáles son? Mete una veredina en agua Y bebes esa agua De que para rebajar Agarra avena Y bebes esa en la mañana Para rebajar Agua con avena Sí, con avena Y trabajar en el Senado Porque ahí se pasa hambre Ah, sí Según Antonio Marte Según Antonio Marte Según Antonio Marte Y Dice Chino Méndez Bárbaro Chino Que una cosa clásica Del dominicano Es No hacer fila No le gusta No, el dominicano Se desespera Se desespera el dominicano Chino Méndez Debajo de la manga Ahí está Don Chino Bueno Un saludo para Eduardo Santos Está dando reporte Escuchando el programa Desde México ¡Wow! ¡Tú ves que si nos escuchan en México, güey! Tenemos que hacer una transmisión allá ¡Órale! No manches, güey! Oíste, José Ricardo Tu hermanito Desde México Él no se veía Llámame, more, llámame Irina Irina Mande ¡Ah! Tú te prepara para México Ya lo saben, Dios mío ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¿Qué lo mentes? Debajo de la manga ¡Ahí está! Ahí está Bueno, un saludo para mí Tengo que decirle a la audiencia Por favor, que bajen el radio Para que no haya una retroalimentación Claro Y escuchen por el teléfono, por favor Señor, eso Vamos a ver Vamos a ver Buenas Señor, buenas Ocho, cero, nueve Cinco, cuarenta, diez No, no, no No, maestro Ese no es el día ¡Qué problema! Buenas Está bien Un saludo para ¿Qué? Diecinueve Eso le pasa a cuarenta Cincuenta y seis Dime, hermano Estás de visita para acá ¿De dónde me hablas? Eso no importa, hombre ¿De dónde me hablas? Estamos en New Jersey Venga, New Jersey ¿Cómo podemos estar por ahí? Estamos llegando del trabajo Pero gracias por esternos Animando desde aquí ¡Ay, qué lindo! Algo dominicano es La palabra ¿Quién dijo? ¡Ah! ¿Cuál es la palabra? ¿Quién dijo? Es verdad Señores, están diciendo ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Nonguito, están diciendo Que el limón da acidez ¿Quién dijo? El dominicano es así No creen nada ¿Quién dijo? Sí, el dominicano es así Tú sabes que es mucho del dominicano Yo creo que los únicos Los únicos que hacen eso Son los dominicanos Ajá Los artistas que dicen su nombre La canción ¿Es Jeffrey? Ajá Sí, porque es una manera de identificar ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¿El huanga? No, no, no No, no Adel No, no Eso es dominicano Dios mío Dominicano, dominicano, dominicano Bueno, y nosotros como dominicanos Estamos felices Realmente de estar en este lugar Que es el Radio Hotel Estar en el Jalao Que tiene todo, todo, todo un ambiente dominicano Pero con un swing diferente Eso es así Con elegancia, don Jochi Con elegancia Y se pasa bien Porque a veces las personas pueden hacer la recomendación de un establecimiento, de un producto Porque quizás le están pagando En este caso Nosotros estamos viviendo la experiencia Nosotros llegamos aquí el primer día y cenamos en Jalao Tomamos vino en Jalao, departimos en Jalao Ayer también los muchachos lo pudieron hacer Y nosotros estamos viviendo una experiencia muy chula Que ayer dijimos Para las personas que nos sintonizaron tarde Que en marzo se estrena el jet set Ajá Como un rooftop Entonces, qué interesante sería la experiencia De venir a Jalao a comer o a cenar De ir al Yankee Stadium De darse una fiesta en el jet set Y dormir aquí en Jalao Todo está cerca Hoy en la mañana yo quería maquillarme Y yo fui walking distance Tres minutos de aquí Una maquillista Que chulo Todo interesante Además, te voy a decir algo Ayer yo tuve la oportunidad de probar el trago de la casa Y ese trago tenía, además de caña Tenía esta flor Como flor ¿Cómo es que se le pone? De Jamaica Ajá, flor de Jamaica Que buena Estaba riquísimo La hinchazón, buena Estaba riquísimo O sea que desde la comida hasta la coctelería Coctelería Aquí en Jalao está 1A Y si vienen a Jalao Vengan solo Si son amigos de Ñunguito No lo inviten Porque se metió 15 tazas de Sancocho Que estaba bueno, señor Los gatos son grandes Bueno, llegó la comadre Mi 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 comadre Siempre viva Siempre bienvenida Aprovechamos hoy Para decirte Que vemos a Elizabeth allá Nosotros probamos ayer un queso de café Ay, sí Yo me lo he visto Ajá Un queso de café Un queso de café Que obtiene madre Saludo para el padre de Elizabeth El señor Frank Ah, sí Muy afable Muy afable La gana de hablar con él Vamos, vamos a conectar Con el amigo Fabio En Sol 106.5 En este programa El mismo golpe Desde la ciudad de Nueva York Una temperatura Sabrosa ¿Cómo está la temperatura hoy? Está como 60 y pico 57 Está bajando Está bajando Ahí No hay quien me está aquí Tú puedes salir sin ir Que no, don Osho Que no va a la calle No, no, no No, no Tú, mi amor Yo tengo 80 años Y él no lo ha ido ¿Está en 59? Sí, está bajando ¡Suscríbete al canal!